Presidente, muchas gracias, pero es que dicen que el interés tiene pies y aquí no hay un interés de quienes presentan estos documentos y los anteriores a control remoto. Yo celebro la apertura y la lectura de toda esta documentación, pero fueron oportunamente circulados, ya tenemos conocimiento de eso. Entonces, lo que corresponde es, y aquí hago una moción, no sé si sea un requisito indispensable darle lectura, si ya están circulados, que se voten, que se tomen en cuenta. No violamos ningún derecho porque todos los legisladores incluso todavía tienen la instancia del pleno para reservarse, presentar algún derecho allá. Pero es una falta de respeto el tratar de manifestar una inconformidad y no venir. Nosotros estamos aquí puntualmente y hay sesión, hay periodo extraordinario. Que quede constancia de que somos tolerantes, somos incluyentes, sabemos escuchar, pero ni para replicar lo que dice ahí, porque no están ni modo de hablar a espaldas de los que vienen y nos ponen argumentos que no saben ni vienen a defender. Me parece absurdo estar escuchando esto, que ya se circuló y que no vienen a defender, nada más lo vienen a sembrar como una inconformidad. Yo creo que lo que procede es la dispensa de estos documentos, de la lectura de estos documentos, votarlos y continuar con el procedimiento o la sesión. Muchas gracias. Haríamos lo siguiente.